No, 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 no. Escuchen. 20 años de terapia no pudieron apagar ese ruido. Son ellos los culpables. Una especie humana incapaz de evolución. Este es el testimonio de una maestra traumatizada que vio el miedo, que sufrió, pero que vivió para contarlo. Así fue. Yo intenté controlarlos, pero no pude. No volveré a ser la misma nunca, creo. ¡Nunca! Esta era la generación prometida. Eran los hombres que llevarían las riendas del mañana. ¿Qué pasó? ¿Por qué perdieron el control? ¿Por qué se portaron como cabernícolas? Tenemos el testimonio de una de las afectadas. ¿Qué tal ese video? Tan horrible cómo se portan con esa pobre señora. Mire cómo dejaron a Ginette. No hay derecho. Ya sabemos quiénes son los responsables y ellos tienen que decir por qué lo hicieron. Se descubrió finalmente que detrás de este plan estaban dos calanchines con mucho tiempo libre y experiencias traumáticas puestas. Fueron finalmente capturados. Sin embargo, aún se está tras la pista del autor intelectual, que al parecer respondería al alias de Fofo. ¿Fufo? ¿Fefi? Fifi. Alias Fifi. Estamos tras la búsqueda ahora de Alias Fifi. ¡Sorno! 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 Se pensaba que no quedaba ninguna copia de este video, que ni siquiera en San Andresito se conseguía la USB, sin embargo, la tenemos en exclusiva. En la segunda parte vea el video real de lo que pasó. Lo que los mueve es una fuerza primitiva que no comprendemos. Los espero en la pista. Dejen de molestar a la profesora. ¡Gracias!